Hay una frase muy popular que dicta que en esta vida todo se regresa, e incluso para validarla la gente utiliza la segunda ley de Newton, la de acción-reacción. Incluso la popular cantante Taylor Swift tiene una canción donde habla exclusivamente del karma y cómo cree firmemente en él. Y a pesar de que hay muchísima gente que fielmente y fervientemente cree que el karma existe y que si obras mal siempre te va a ir mal, el día de hoy hablaremos de nueve ocasiones en las cuales eso no funcionó. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque I.O.J.D.S. Royce presenta nueve ocasiones en las que el karma falló y triunfó el mal. Número 9 ¿Conoces el caso de Issei Sagawa? Es el caníbal más popular de Japón. Este hombre nacería en Hobe, Japón el 26 de abril de 1949 y siempre tuvo una obsesión con las mujeres occidentales. Estudió en la Universidad de París y ahí conoció a René Hartevelt. Se podría decir que fue amor a primera vista o más bien obsesión a primera vista. Después de conocerla, este hombre comenzó a espiarla constantemente y luego, urgido de atención, la invitó a salir para hablar de literatura. Pero en realidad lo que quería era confesarle sus deseos amorosos. René lo rechazó mientras platicaban en su casa. Se levantó de la sala en la que se encontraban y dio media vuelta con rumbo a la puerta. Nunca pudo llegar ahí, ya que Issei Sagawa sacó un arma de fuego de su bolsillo y le disparó directamente a la espalda, asesinándola. Su obsesión era tal que quería tenerla, quería poseerla, quería que formara parte de él. Así que en efecto, como te dije al principio, comenzó a devorarla. Inició por sus glúteos y fue subiendo. Lo que él mismo dijo que eran desperdicios fueron puestos en dos maletas y cuando Issei Sagawa pretendía deshacerse de éstas, la policía lo capturó. Fue detenido y con suficiente evidencia juzgado por asesinato. Sin embargo, lo declararon mentalmente inestable e incluso en los papeles decía que era un idiota. Así es, tal cual, diagnóstico, idiota. Entonces, no se le pudo juzgar como un asesino y fue recluido en un psiquiátrico. Bueno, por lo menos pasaría el resto de sus días encerrado, ¿o no? Pues como te lo estarás imaginando, en este video de veces en las cuales el karma falló y triunfó el mal, venía un giro de eventos. Una noche, Issei Sagawa comenzó a sentirse muy mal. Simplemente tenía inflamación abdominal, algo le había hecho daño. Sin embargo, los médicos de esta institución lo mal diagnosticaron con una encefalitis y le dieron pocos días de vida. Fue entonces que ese le permitió que fuera trasladado de regreso a Japón para que pasara con su familia el poco tiempo que le quedaba. Sin embargo, sobrevivió. Y Japón nunca lo extraditó. No había manera de hacerlo, ya que como ya se iba a morir, el caso fue desechado. Ysei Sagawa tuvo una vida muy feliz en el país del sol naciente, donde incluso llegó a participar en televisión, tanto en entrevistas como en una película. Tuvo una larga y feliz vida como una estrella hasta que el 24 de noviembre del 2022 falleció de viejo. Número 8 El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que no fue identificado durante décadas. Este hombre se echaba al norte de Carolina, en los Estados Unidos, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Lo curioso del caso es que el propio asesino del Zodíaco le mandaba cartas encriptadas a la policía. Algunas pudieron ser descifradas, donde por ejemplo decía que había matado al menos a 37 personas, pero algunas otras nunca se pudieron descifrar. Dos personas pudieron sobrevivir al asesino del Zodíaco y a pesar de que dieron pistas de cómo se veía, nunca pudo ser atrapado. Se decía que tendría entre 40 y 50 años de edad, que era de tez blanca, corpulento, cabello castaño y, evidentemente, amplio conocimiento en los mensajes cifrados. Siete víctimas se le pudieron atribuir directamente al asesino del Zodíaco, las otras realmente no. Cuatro hombres y tres mujeres de entre 16 y 29 años de edad. Muchas décadas más tarde, hace apenas unos años, un grupo de investigadores llamado Case Breakers afirmó que finalmente habían encontrado al asesino. Su nombre sería Gary Francis Poste y habría perdido la vida en el año 2018 de viejo. Eventualmente, la policía tomó la investigación de estos Case Breakers y concluyó que muy probablemente sí eran la misma persona. Una vida feliz, a pesar de haber asesinado a tantos. ¿Por qué no actuó el karma? Número 7 Es hora de hablar del asesino del alfabeto, un asesino que atacaba en la ciudad de Rochester, en Nueva York, Estados Unidos. Era la década de los 70s y, este, había terminado con la vida de tres niñas de 10 y 11 años de edad. Estas niñas habían perdido la vida siendo estranguladas y las tres niñas tenían tanto nombre como apellido con la misma letra. Algo así como si te llamaras Carlos Cárdenas, Braulio Bocanegra, Aarón Arenas. Y también, los pueblos en donde fueron encontradas estas niñas tenían la inicial del nombre y apellido de las mismas. ¿Qué significa esto? Que esta persona tuvo el tiempo para encontrar un pueblo y una chica que tuviera las características de las letras. Es por eso que se le bautizó como el asesino del alfabeto y hasta el día de hoy no ha sido encontrado. Tres niñas inocentes, ni una pista, ni una pizquita de karma. ¿Por qué? Número 6 Imagina que eres una chica que quiere ser famosa. Están por comenzar los años 50's. Una época de oro para el cine de los Estados Unidos. Y al final, lo logras. Pero no viviste para contarlo. Es hora de hablar de la Dalia Negra o, como se llamaba realmente, Elizabeth Short. Short nacería el 29 de junio de 1924 en Boston, Massachusetts. Y perdería la vida el 15 de enero de 1947. Ya he hablado de esta chica en un video donde dedico este totalmente. Explicando quién pudo haber sido el asesino de la Dalia Negra. Pero, en resumen, esta chica quería ser actriz. Sin embargo, no podía porque vivía en una zona rural. Todo esto hasta que se reencuentra con su padre, quien vivía cerca de Hollywood. Así que ella decide irse para allá. Tiene problemas con su papá y escapa de casa, ya siendo una joven adulta. Y ahí comienza a conseguir dinero realizando actividades, ya saben de cuáles, con otros hombres. Eventualmente conoce a un doctor. Un doctor de gente famosa que, por cierto, se me hace muy curioso que hace 10 años, en la serie de American Horror Story Murder House, se habla de la Dalia Negra. La Dalia Negra aparece y, curiosamente, la manera en la cual ella pierde la vida es muy similar a la hipótesis actual de quién pudo haber sido el asesino. Solo que, cuando pasó lo de Murder House, todavía no se daban esas pistas. Así que, una gran coincidencia, o los productores de esta serie sabían algo más. Fue encontrada sin vida, con graves mutilaciones y su cuerpo cortado, el 15 de enero de 1947. ¿Quieres saber quién pudo haber sido el asesino de la Dalia Negra? Ese hombre que se salió completamente con la suya. Te voy a dejar en la descripción y el comentario fijado el video donde hablo exactamente de este caso. No te lo vayas a perder. Número 5 Es hora de movernos hacia Asia para hablar de un asesino que es poco conocido de este lado del charco, pero allá, en tierras asiáticas, lo es bastante. Hablamos de Stone Man. El hombre de piedra En el año 1989 se estima que pudo haber asesinado a 13 personas. Su modus operandi era muy variado, sin embargo, los investigadores pudieron confirmar que estas 13 víctimas pertenecían al mismo asesino. Sin embargo, este asesino jamás pudo ser encontrado. Número 4 El asesino de Colonial Park Colonial Park, situado en Virginia, Estados Unidos, tuvo a su propio asesino en serie. Entre 1986 y 1989 ocurrieron una serie de asesinatos crueles y despiadados. El asesino de Colonial Park solía atacar a parejas y las mataba en sus propios hogares. Ni en tu casa podías estar a salvo de este asesino. Se dice que bien pudo haber sido un miembro de la policía, porque podía acceder a los domicilios sin forzar la puerta. Es decir, un policía tocaba la puerta de las casas, las parejas abrían y ahí es donde las ultimaba. Y, como podrás notar, no se sabe hasta ahora quién fue. Número 3 El asesino en serie más famoso del mundo, Jack el Destripador, quien, en mi opinión, no es que no haya sido encontrado porque haya fallado el karma o porque fuera muy listo, sino porque actuó en una época donde no teníamos las oportunidades periciales para poder dar con este. Si hubiera habido ADN en ese tiempo, seguramente el asesino Jack habría sido atrapado muy fácilmente. Jack atacó en el barrio de East End, en Londres, a finales del año 1888. Asesinó y mutiló a varias prostitutas, por lo menos a 14. Jack provocaba a la policía mandándoles cartas, en las cuales firmaba como Jack the Ripper, Jack el Destripador. ¿Qué pudo haber sido de él? Dímelo en la sección de comentarios. Número 2 Es hora de tocar un tema bastante fuerte. Los asesinos de Junko Furuta. Junko Furuta, una adolescente estudiante de tan solo 17 años de edad, perdería la vida de una manera tan horripilante que la gente se llegó a preguntar qué estaba haciendo Dios en ese momento. El 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta sería secuestrada por Hiroshi Miyano, Ho, Ogura, Shinji, Minato y Yasushi Watanabe. Y muy probablemente, si te gusta el contenido de horror, ya sabes lo que le hicieron. La violaron. La torturaron. Le introdujeron explosivos por el recto. La retaban a jugar juegos y si ella ganaba, era torturada. Y si ella perdía, también era torturada. En una ocasión, los padres de uno de estos asesinos vieron a Junko Furuta secuestrada y por miedo a su propio hijo, que pertenecía a una banda yakuza, no llamaron a la policía. La quemaban con cerillos, la quemaban con encendedores, le desgarraban sus partes íntimas. Y todo esto, durante días y días, la tortura no cesaba en un solo momento. Junko Furuta, este estudiante de 17 años, fue una de las personas, me atrevería a decir, en toda la historia de la humanidad que más ha sufrido. Eventualmente, debido a esta hórrida tortura, evidentemente perdería la vida. Con el tiempo, estos cuatro chicos fueron detenidos por la policía. Vaya, al final fueron detenidos, ¿no? El karma funcionó. Pues te diré. Primero hay que decir que todos los acusados fueron juzgados como menores de edad. Es decir, las penas que tenían eran mucho menores. Hiroshi Miyano estuvo 20 años en la cárcel y después de ser liberado en el año 2013, fue nuevamente arrestado por fraude, pero salió libre por falta de pruebas. Hace unos meses se descubrió incluso su cuenta de Twitter, que fue atacada por muchas personas. Sinji Minato estuvo nueve años en la cárcel y en 2018 volvió a ser detenido por intento de homicidio. Hoy, 2024, está libre. Yasushi Watanabe, siete años en prisión. Hoy, está libre. Ho Ogura estuvo ocho años en la cárcel. Posteriormente, cuando salió de ella, se la pasaba presumiendo día y noche que él había sido uno de los asesinos de Junko Furuta, diciéndole a todo el mundo que él ya había matado y que no tenía ningún inconveniente en volverlo a hacer y que ya sabía cómo salirse con la suya. En el 2004 fue nuevamente detenido por intento de homicidio. Y hoy, está libre. Las cuatro personas que torturaron de una manera brutal a una joven inocente, se encuentran libres a día de hoy. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el karma? Número 1 En 2008, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un hombre de nombre Sergio Barraza Bocanegra asesinó a una adolescente de 16 años llamada Rubí Marisol. La madre de esa chica se llamaba Marisela Escobedo. Devastada, totalmente fuera de sí y con justa razón, esta mujer con sus propios recursos logró localizar a Sergio, que se encontraba escondido en Zacatecas. Y luego, con ayuda de la policía, este fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sería parte de uno de los primeros juicios orales en México. Sergio aceptaría su crimen. Diría que él asesinó a la hija de Marisela Escobedo, de nombre Rubí. Que él la mató. Confesaría su crimen. Pero, desgraciadamente, en los juicios orales, la confesión no es suficiente evidencia. E increíblemente, los jueces liberaron, por falta de pruebas, a Sergio. Marisela Escobedo no lo podía creer y te aseguro que tú tampoco. Fue entonces que comenzó a hacer una campaña exigiendo justicia por el feminicidio de su hija Rubí. ¿Y sabes qué estaba haciendo Sergio Barras en ese momento? Se estaba enlistando a las filas del crimen organizado para tener cómo protegerse. Sergio se metió a un cártel y empezó desde abajo. Empezó a crecer cada vez más y ganar y ganar más poder en la distribución de drogas. Y así se hizo prácticamente impune. Los años pasaban y Marisela Escobedo seguía demandándole a la autoridad que arrestara a este hombre llamado Sergio, que había confesado el delito, que había afirmado que, en efecto, él había matado a su hija. Pero todo era omiso. Fue entonces que Marisela Escobedo realizó un plantón frente al Palacio Municipal de Chihuahua, exigiéndole a las autoridades de más arriba que resolvieran el caso. La gente se unió con ella y todos alzaron la voz para que se pudiera dar con este hombre Sergio, que ya para este momento era un hombre muy poderoso dentro del cártel. Nadie hizo nada. Ninguna autoridad hizo absolutamente nada. ¿Y saben qué empezó a pasar? Empezaron a llegarle amenazas de muerte a Marisela Escobedo. Fue entonces que Marisela dio la siguiente declaración, cito, Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, en frente del Palacio de Chihuahua, para vergüenza del gobierno. Y así, como si se tratase de una lúgubre comedia oscura. El 16 de diciembre del año 2010, Marisela Escobedo fue asesinada en frente del Palacio de Chihuahua, en frente de la autoridad y evidentemente el autor, por lo menos intelectual, sería el asesino de su hija. Dicen que el que la mató fue el hermano de Sergio, pero de todas formas el que la mandó matar fue Sergio. Para el año 2012, dos años después del asesinato de Marisela Escobedo, la Fiscalía de Chihuahua afirmó que Sergio ya estaba muerto. Y sí, perdió la vida sin haber pagado por sus dos, feminicidios. ¿Por qué no actuó el karma? Dímelo aquí abajito en la sección de comentarios. Mucha gente dice que en realidad el karma no actúa en esta vida, sino en la que viene. Ya después de que el hombre malvado o la persona malvada muere y su alma se le da a otro pequeño ser, entonces el karma actúa. En un pequeño ser que a pesar de que en su otra vida cometió cosas horribles, pues en realidad este pequeño bebé es un alma inocente, no tiene recuerdos. ¿O tú que crees que el karma actúa de esta manera, tiene recuerdos de tu vida pasada? ¿Sabes si acaso fuiste un asesino? Dime qué pasaría si de pronto a, no sé, tu sobrino, tu hijo, un pequeño niño de 4 o 5 años, de pronto alguien sugiere que le debe de tocar una muerte horrible. Porque este niño, en su vida pasada fue un asesino. Este niño que, de verdad, no tiene recuerdos de eso. Está empezando. Él es nuevo. Él es inocente. Él no ha hecho nada. Él no tiene ningún crimen que pagar. Y sin embargo, el karma a esta persona, que ni recuerdos tiene ni se acuerda, porque no fue él, fue una vida pasada, de pronto dice que es justo que muera así, de forma horrible. Está medio raro, ¿no? En fin, dime tu opinión en la sección de comentarios. Y si el video te gustó, por favor, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. No olvides el sorteo de este bonito iPhone, el sorteo de Fundación Anum para ayudar a animales. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, todo sería todo. Yo soy Aigo Jodis Royce. Tengo a los mejores seguidores al mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.